Ya vamos, sección un ban Vamos a desbanear, espérate, no sé como mierda me meto a la sección un ban Oli, oli, me banean, quiero salir, quiero ser famoso Rechazar Rechazar por weón Por weón Te quedai baneado ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba para desbanearlo? Este weón Oye, pero a este weón lo banearon hard A este weón lo banearon feo Lo banearon a la once y después lo banearon a la ocho después por nada Ve los comentarios Comentarios de los mods, no hay ni una weón Ah Conchetumadre Espérate, no puedo poner esta weón, me van a banear a mí Tu link No me sirvió mucho, no me sirvió mucho Así que seguirás permaneado Saco weón Next Te juro que no me acuerdo por qué me banearon Pero no volverá a pasar a gordito rico Este weón no tiene ni un mensaje Este weón no tiene ningún mensaje Vetado a las cuatro En 2019 Vetado por Omianus Uy, el homiculeado rata weón Este weón lo tuve que haber baneado porque lo fue a guiar a su stream Uy, el homiculeado es un concho de su madre Perdón Ominator Estaba enojado Estaba enojado Estaba enojado Y lo bañó El cabro quería ser baneado Y ahora dice perdón, no pido nada más Le dieron lo que quería Se arrepintió Vale, es un vale, es un vale Ten cuidado Ten cuidado con las cosas que pides Lo conseguiste ¿Dónde te cortaron? ¿Dónde te cortaron el pelo para no ir? Digo yo Oye, pero flying weón ¿Cómo vayas a perma a bañar por esto? Bueno, hay weones que me dicen chancho culeado Tragazable Y están ahí libres Este culeado Tiene un chistecito Lo dije tirando la talla igual se nota que está silteado Creo que no debí decir eso Me veo Terrible rico Terrible rico con mi corte Igual te voy a pasar el contacto Para que quede del corte No, no, no Este conchetumadre va a seguir baneado para siempre weón Dos expulsiones temporales Lechero peludo tiene mi foto Un veto ¿Qué dijo los mods se la comen? Y después Juan su defensa Atento a la defensa Este weón es abogado Este weón está para ser abogado 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 Aguapado Oye weón moderadores culeados homosexuales No son dueños del canal Pero hay que escribir culeados Racky si vienes esto Desbanean el plis Rechazar ¿Qué tienes contra los homosexuales? Toma Agueonado Punto Baneado por weón A ver No hay comentario moderador Tiene una expulsión Un ban Racky ¿Por qué estás sin cámara? Quiero ver tu carita gordita Deja la droga Oye te comiste a la coni mol Fileteate a la coni culiao Pero esta wea Este weón es un cerdo Este weón para mi merece un ban Es un cerdo Es el típico culiao Funable Degenerado Oye te comiste a la coni mol O te falta pene Enséñalo a jugar a la coni Métela al vicio Fileteate a la coni Es que este weón Es que este weón es un machito puerco Po weón No se puede ni tirar tallas parece Rechazar Si se puede tirar tallas Pero no como un cerdo Marrano Desvaneame A llorar De hecho estremea algo piola Guato Hijo de la perra Ojalá culina tu vieja De verdad Escribiste Esto XB Esta wea que es lo que mando A ver lo voy a copiar solamente para ver que mando Puta mando un amongas con tu weón Puta mando un amongas con tu weón Puta la weón Osea cuando spamean hay que banearlo Y a 10 minutos se son weón en una hora Por ejemplo acá hay un tonto culiao el gymfreaks Teni Gymfreaks Me hay dado Lo banearon 10 minutos Lo acaba de banear el flying 10 minutos Uy esta a la mierda la alerta De verdad me mandaste un amongas en una adoración Este weón es imparable Este weón es el imparable Incontrolable Sos malo pa Oye de acá le hicieron un doble que la te culiao Lo banearon por 10 minutos Y despues llego el porta terrible enojado Y dijo te voy a permabanear con che tu madre No soy escrita y el ultimo comentario fue en joda Ah joda Joda Te rechace el van Joda Yo creo que va a captar el chiste